muy buenas niños niñas nenas nenes que hoy toca la matona la que yo llamo como bien digo aquí la mejor conocida por mí la 4x4 de los dark y veremos el por qué es un personaje que lo tiene todo daño dureza movilidad tipos de daño para poder superar las diferentes mecánicas de los jefes etcétera en mi opinión una clase perfecta y esto es importante para nuevos jugadores su curva de aprendizaje es muy 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 amigable de hecho en este caso la voy lo vamos a centrar en el en el grabado de clase taijitsu lo que es el grado de clase taijitsu es que nos da lo veremos ahora pero nos da mucha regeneración de maná amarilla vale pasivamente incluso hasta un 600% y también nos aumenta el daño de las habilidades amarillas vale vamos al lío aquí os explico os explico los dos tipos de grado de clase y evidentemente vamos a ir con el de taijitsu nos incrementa la generación de pasiva de energía amarilla en un 600% es una locura o sea no nos va a bajar nunca vale de hecho os recomiendo que lo tengáis mínimo a nivel 2 que ya es un 450 creo que era y ya está bastante bien pero aún así mejor llevado al nivel 3 daño de las habilidades amarillas ha aumentado un 60% y daño de las habilidades verdes reducida un 30% importante esto porque es una build que se usa todas amarillas menos una verde que no se ve afectado por el 60% porque hace muchísimo daño y se usa sobre todo por el tema de la sumisión que ofrece después tenemos por otra parte tenemos otra build que esto supongo que la haré algún día o no porque esta build no la uso solo únicamente he llegado a usar la de taijitsu es la del shock training el shock training lo que hace que nos aumenta las habilidades de las habilidades verdes un 20% y recuperamos un 4% cada segundo del maná verde recordemos que la matona tiene maná amarillo o maná verde si no me recuerdo creo que las habilidades amarillas generan maná verde y las verdes generan maná amarilla hay que ir equilibrando hay que ir usando un poquito bien como bien digo aquí las build solamente vamos a usar taijitsu bien grabados y estadísticas de la matona la build se basa en utilizar permanentemente habilidades amarillas y por lo cual hacer un daño con sostenido y constante esto también nos permitirá tener una gran movilidad mientras hacemos ese daño hay que decir que la build de taijitsu es por así decir la parte de la build de la matona con daño sostenido es decir un daño constante vale por algún piquito hay que decir y luego estaría la del shock training que es más de bustear más de pum te reviento bajo un poquito el asunto y yo cedes pum te reviento y así nos más los altibajos vale grados principales como es lógico taijitsu que es el que es el grabado por excelencia de la build lo llevaremos mínimo a nivel 2 como os he dicho al principio vale ya que no tenemos habilidades verdes para generar maná amarillo importante y el segundo grabado en mi opinión más importante es adrenalina porque es una build que dependemos muchísimo de los críticos es que este esta build tenemos que tener muchísimo crítico para hacer ese daño sostenido que nos va a hacer falta en todo el juego como conseguimos esto con adrenalina porque porque adrenalina ya sabéis que se puede stackear seis veces vale la arena se puede stackear seis hasta seis veces y se stackea usando habilidades es una build que lo vais a ver que las habilidades tienen muy poco cd entonces vamos a tener siempre permanentemente este stack de seis de seis de seis estás perdón y eso de estas nos van a dar por la probabilidad de crítico y nos van a dar daño es decir vamos a tener todo el rato activo todo el puto rato después ambush el grado de ambos básicamente lo que hace es que nos aumenta el daño un 25% de las habilidades que se benefician cuando pegas por la espalda y este personaje las tiene casi todas casi todas tienen tiene este beneficio de bug attack que se llama en inglés vale rencor evidentemente el rencor es el grabado de dps por excelencia nos da un 20% de daño pero nos reduce el daño el perdón nos aumenta el daño recibido otro 20% muñeca maldita ya sabéis al igual que ocurre con récord este grado tiene una parte muy positiva pero también una muy negativa nos aumenta el poder de ataque un 16% pero nos disminuye perdón las curaciones entrantes otro bien un 25% vale importante con esto hay que tenerlo en cuenta y por último arma contundente cortante que es el sharbloom del ruso que lo que esto básicamente es que nos aumenta el daño bueno perdón el daño crítico un 50% pero es una build que vamos a ir crítico a tope es decir va a ser todo crítico entonces siempre estaremos aplicando este 50% de daño crítico vale tema de estadísticas estadísticas como bien hemos dicho 30 70% de crítico es decir todo crítico menos el collar y el resto rapidez vale ya os digo 1200 1300 mínimo 60% 70% y iríamos bien los suyos tener más los suyos tener 80% 90 incluso vale como es lógico esto lo vamos a conseguir en game con joyería legendaria etcétera vale empezamos con el tema de las cubos cubos y mazmorras del caos ya sabemos eso es todo mucho aria mucho bicho al mismo tiempo mucho rollo diablo mayormente en tema diablo tenemos golpe de carga nos da movilidad a adventamiento de tal nos da también movilidad y daño en daño un daño durante el tiempo bastante interesante golpe del tigre un buffo que nos da que nos aumenta el daño una brutalidad golpe instantáneo usa realmente para movilizar y desplazar a los amigos cuando esté cuando estén agrupados es una habilidad que como que los esparce no después tenemos paliza de puñetazos perfecta van a matar rápido a líderes y jefes es una habilidad que si no me recuerdo pegaba si papá súper rápido y está muy bien empujón continuo usa realmente para mover a los mods para un poco desplazarlos tenemos cadena de resonancia nos aumentará el daño según los mods que golpeamos es decir cuanto más golpeamos más daño hacemos y por último tenemos puñetazos de destrucción en cadena que es ésta que empieza a pegar al suelo y empieza como se vuelve loquísima vale y bueno ya sabéis el mismo el mismo modus aperandi 3 3 builds diferentes según los puntos de habilidad que tengamos 312 340 y 268 perdón pero os he dicho así un poco desperdigados pero nada nuevo como os digo y os he dicho al principio está estas habilidades todas tienen muy poco cd entonces vamos a mantener todo el rato el adrenalina al máximo con seis cargas mucha probabilidad crítico y mucho daño vale ya estáis viendo lo mismo 268 312 356 nada aquí nada que añadir todo está aquí bien explicado todo bien puesto guardianes como ya hemos dicho en otras guías guardianes todo daño focus single target tema de bosses tema de élites vale y más o menos las habilidades son más o menos las mismas hay algún que otro cambio pero golpe de carga lo mismo tema de habilidad tema de movilidad poco call down aventamento de dragón más de lo mismo golpe del tiro y lo mismo golpe instantáneo paliza de puñetazos empujón continuo y luego tenemos las dos integrantes nuevas que es golpe de cañón férreo habilidad perfecta para infligir un daño un alto índice de daño en poco tiempo esta verdad que esto pega unos que pega un meco que es increíble y por último tenemos el estertor de la muerte una de las habilidades más potentes de la build con una alta tasa de sumisión y destrucción estabilidad como os he dicho antes tiene mucha sumisión y mucha destrucción y aparte no vemos muy 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 mermado ese esa reducción de daño que nos da el tema del grabado de taijitsu aparte este es el minicame saca así y mete un minicame y sobre todo se usa por eso el tema de la sumisión y destrucción que es muy elevada y es bastante rápida de hecho mismo modus operandi 268 puntos de habilidad 2 312 356 aquí nada que añadir la verdad jugador contra jugador 3 vs 3 aparte la matona en 3 vs 3 es un personaje bastante fácil de medio entender como es lógico y en todo mmo y más en este difícil de masterizar pero sí que es verdad que es un personaje que para empezar a jugar tanto en pvp como en pv es bastante simple empezar a jugarlo en medio entenderlo repito que masterizarlo ya es más complicado como estáis viendo la wii de pvp os tenemos como como aquí no tenemos ningún grabado hay que generar tanto mano amarillo que se genera con las verdes como van a verde como que se genera con las habilidades amarillas entonces tenemos 4 y 4 que suele ser lo más factible golpe de carga movilidad más movilidad golpe de tiro furioso está y principalmente usado para extender los combos al levantar el enemigo golpe instantáneo el principal hard cc que es un stun barrio de reunión poco poco gold down perfecta para generar mano amarillo puñetazos de destrucción ya sabemos la habilidad esta que revienta el suelo que nos da inmunidad al cc y hace mucho daño área puño ascendente auténtica habilidad para mantener con dos fases la primera levanta enemigo la segunda lo derriba importante y super nueva habilidad que ignora casi el 50% de la habilidad de la defensa del enemigo muy chula la de la estabilidad tenemos después las estadísticas 1 de crítico para tener opción al crítico 750 rapidez ya sabéis la estadística principal de la rapidez del pvp perdón y luego tenemos dominación o especialización depende lo que queramos ya habría que ir buscando el asunto bueno aquí ya la conclusión y es lo que yo os he dicho la matura es un personaje muy amigable para empezar en los tar que es simple de entender situación y más utilizando esta build con el grabado de casa y te ha dicho yo siempre la he llamado el 4x4 es que de hecho es un personaje que tiene mucha defensa tiene bastante movilidad tiene un daño muy sostenido muy interesante es muy divertido de jugar es bastante bonito visible a la vista ese es precioso la verdad de hecho tiene un par de agua que ni son muy potentes y yo creo que aparte también lo que digo aquí no su misión destrucción daño constante es un personaje que lo veo perfecto para gente que empieza a jugar la verdad por lo que digo no mucha experiencia daño sumisión destrucción para hacer las diferentes mecánicas y bueno chicos espero que os haya gustado ya sabéis lo tenéis todo lo tenéis todo en la descripción vale sobre todo el enlace a la guía por escrito más que nada estos vídeos son para un poco hacer la introducción a la guía a lo mejor dar alguna pincelada que no que no no pongo por escrito vale y eso un beso os quiero de hecho siempre importante las cartas ya sabéis cartas tema de cartas que siempre me olvida lo dejo para el final tema de cartas por lo de siempre nada nada nuevo vale lo tenéis en el vídeo de las cartas chau chaito